Música Olga la tamalera, cocina que se pasó Los vende con pimienta, y el que los pruebo se come dos Se los vende con dulzura, conquista su prego Bailemos todos cantando, la tamalera Olga se pasó Me gustan los tamalitos, los tamalitos que vende Olga, Olga Me gustan los tamalitos, los tamalitos que vende Olga, Olga Música Música Quican, no quican, los tamalitos que vende Olga, Olga Música Quican, no quican, los tamalitos que vende Olga, Olga Música Los tamalitos que vende Olga, Olga Música Los tamalitos que vende Olga, Olga Música Música Me gustan los tamalitos, los tamalitos que vende Olga Me gustan los tamalitos, los tamalitos que vende Olga Música 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 Música